Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy va a ser tu cumpleaños que has cantado hasta aquí Despierta Macarena, mira que ya apareció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se bebió Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, Macarena te has de llamar Con casquines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Gracias por ver el video